Yacuzando la calle mientras el sol va saliendo Algo caído en el suelo hizo cambiar mi camino Mi sorpresa inesperada fue al ver lo que allí ha tenido Las palabras irán a mis labios y vida grandes en mis manos Allí sentado me quedé conservando este papel Mientras pensaba en las cosas que podía hacer con él Pero de repente poco ocurrió Fue aquel toco de papel me hizo ver a través de él Y como luchaban unos contratos Y asesinos de sueño Te aprecio Tantas que has dudado en sangre Para poder alimentar Vamos en la alimentación Y personas que sofían la imaginación Reflexionando me di cuenta Que se inoce en su papel No solo un trozo de dibujo y de color Si lo observas bien Si lo observas bien Verás que estaban todos Por sangre y dolor Especa y rencor Pa' que mi mazo y mi carón Que la forma de mover La madre de las drogas La paz es tranquila Mundialmente Especa y rencor La paz esacular Gracias por ver el video.